Cuando una persona está en proceso de despersonalización, a diferencia de que desaparezca el mundo, desaparecen algunas fronteras que delimitan los objetos. Por ejemplo, cuando las gotas caen en lluvia, en forma de lluvia, es fácil ver las fronteras entre gota y gota. Cuando las gotas corren en forma de río, después de la lluvia, no aparecen las fronteras entre gota y gota, aparecen las fronteras, por ejemplo, entre río y cauce. Aparecen las fronteras, por ejemplo, entre murmullo y silencio. Hay un murmullo del río. Cuando cae la lluvia, hay unas fronteras que se establecen y que nosotros podemos definir claramente a través de la palabra, a través de la expresión oral, a través de nuestro lenguaje. Muchas veces, en el mundo interior y en el mundo externo, el lenguaje disminuye cuando hay un estado interior profundo en la medida en que no existe la manera de poder contrastar con palabras lo que se experimenta, porque no hay formas fonéticas que determinen la expresión de lo que se está experimentando. Cuando nos vamos a los mundos internos, a los mundos cada vez más profundos, ya sea internos y externos, las fronteras que conforman los objetos empiezan a diluirse, más no los objetos, sí las fronteras. Dese en cuenta como la frontera de la sal, en cuanto a forma, se diluyen cuando se entra al agua y se convierte en océano. Así hay muchas fronteras de los objetos que van cambiando en la medida en que lo vamos conociendo simplemente en el proceso en que se va realizando la vida. En el proceso cognitivo van variando algunas fronteras y otras van apareciendo. Pero los objetos no se desvanecen, los objetos no se deshacen. Se deshacen las fronteras cognitivas que el individuo detecta cuando los observa. Ustedes me observan a mí y hay muchas fronteras cognitivas que no plantean. Por ejemplo, la frontera cognitiva del hombro y el pecho no la plantean. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la plantean porque se dan cuenta. Pero antes no habían planteado la frontera cognitiva entre el hombro y el pecho la hay. ¿Hay una frontera o no? Sí, claro. La misma palabra las determina. Pecho y hombro. Determina una zona, una región. Es una frontera que se establece. La establecemos verbalmente. Y mentalmente la aceptamos puesto que verbalmente está implícita. ¿Es así o no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tal vez no se plantea la frontera mano derecha, mano izquierda. Ahora sí se plantea la frontera mano derecha, mano izquierda. Muchas veces no se plantean las fronteras de las palabras que van saliendo como son unas diferentes de otras, sino que se experimenta auditivamente. Es una masa de información, una masa de conocimiento. Pero no son capaces de deletrear cada vocal, cada consonante de lo que se está diciendo porque no aparece esa frontera. Aparece la suma de una información que corresponde a algo y así sucesivamente. Visualmente, auditivamente, táctilmente, gustativamente y olfativamente. Muchas de las fronteras cognitivas, ustedes no las advierten. Muchas no. No las advierten. Unas van apareciendo y otras van muriendo. Unas van apareciendo y otras van desapareciendo. Unas van creándose y otras van fracturándose. Unas van apareciendo. Unas van número 15. Gracias por ver el video